El presidente Guillermo Lazo firmó este 3 de mayo el decreto con el que instruye a las Fuerzas Armadas enfrentar al terrorismo, aunque no se definen los detalles como lo harán. Con el decreto ejecutivo 730 se da cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad Pública. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en nuestra primera emisión de UCSG Noticias, aseguró que esta decisión de Estado arremeterá contra el terrorismo que afecta tanto al país. Con todos los estamentos, con todos los elementos que pueda hacer caso, no solamente para detener y poner a órdenes de la justicia, para que investigue y sancione, sino también en el ámbito preventivo de lo que es el contraterrorismo, por así decirlo. En este mismo tema se le consultó a Cucalón sobre el artículo 3 de este decreto, el cual dispone al SNAI tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial, es decir, que se le dé una categorización distinta a militares y policías que sean detenidos en el ejercicio de su deber. Es un tema de política pública, porque si llegara a haber algún tipo de problema, que espero que no lo haya, pero hay que ser previsivos, evidentemente debe tener una categorización distinta y especial de la persona que combate a terroristas que las personas que son castigados y sancionados por el terrorismo. El decreto asimismo dispone al Ministerio de Economía que se asignen los recursos necesarios para poder atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el marco del cumplimiento de lo dispuesto. Por otra parte, también exhorta a todas las funciones del Estado para que de manera coordinada apoyen en la lucha contra el terrorismo, respetando la independencia de poderes. Ojalá que exista la madurez democrática para sumar esfuerzos en esa línea. Finalmente encarga la ejecución de lo anotado a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Para UCSG Noticias, Astrid Singre.